¡Hola! Ya está todo listo para comenzar con el programa de hoy, así que prepárate para pasar un rato muy movido y repleto de cosas interesantes y divertidas. Nos acompañan como siempre Lucy, Alan, Staff, Nora, Lupita, Memo e IPN9000, con historias que harán volar nuestra imaginación. Para comenzar, te quiero contar que hoy tenemos dos festejos. Sí, dos. El cumpleaños de 11 niñas y niños y el Día Internacional de la Niña. 11 niñas y niños cumple 21 años al aire, desde que era un pequeño espacio en el 11 que se llamó de varias maneras. Ventana de colores, zona O, 11 niños, hasta convertirse en 11 niñas y niños y tener su propio canal de televisión. Imagínate, generaciones y generaciones han disfrutado de todo lo que hemos hecho para las niñas y los niños de México. ¿A qué te suena esto? Imagínatelo. Hemos transmitido sin parar series, programas, videos musicales, animaciones, documentales, cuentos, películas. 11 niños es la hombre. Y nuestro equipo crece cada día con nuevos personajes para llevarte historias e información de ciencia, arte, tecnología, recetas de cocina, canciones y muchas aventuras a través de la tele y ahora también en radio. ¡11 niñas y niños! Si aún no conoces a todos los integrantes del equipo, entra a nuestra página, 11ninasyninos.tv. ¡Hay muchas sorpresas para ti! Otro gran festejo, aparte del cumpleaños de 11 niñas y niños, es el Día Internacional de la Niña. A todas las que nos escuchan, ¡muchísimas felicidades! Nada mejor para celebrar que un recordatorio de sus derechos. Acuérdate de Día Internacional de la Niña. Las niñas tienen derecho a ir a la escuela, jugar con lo que ellas quieran, con carritos, videojuegos o naves espaciales. Interesarse en la ciencia, tecnología y matemáticas. Expresar su opinión. Subirse a los árboles, brincar, correr y ensuciarse jugando. Vestirse como quieran, pantalones, playeras, gorras o con lo que se sientan cómodas. Practicar el deporte que más les guste. Soñar con ser astronautas, científicas, escritoras, fotógrafas o presidentas. Es importante reconocer los derechos de las niñas y lograr que tengan una vida segura y feliz. Ahora, vamos a acompañar a Staph a su lugar favorito. Bueno, claro, el estudio de televisión es su lugar de trabajo más que favorito. Pero hay otro lugar donde Staph disfruta de los olores, los colores y los sabores. ¿Adivinaste cuál es? Sí, el mercado. Y ahí está, dando vueltas, preguntando precios, imaginando platillos. ¿Cuál se le habrá ocurrido preparar hoy? Ah, cómo me gusta venir al mercado. Claro, porque aquí es donde hacemos las compras los mejores cocineros. ¿Saben? Aquí encuentro uno de todo y a muy buen precio. Hoy, por ejemplo, vengo a comprar chiles, cebollas y tomates verdes. ¿Por qué? ¿Qué creen que soñé que cocinaba? Les voy a dar una pista. Se preparan con tortillas, salsa, cebolla, queso. ¡Sí, adivinaron! ¡Chilaquiles! El nombre de este delicioso y muy mexicano platillo viene del náhuatl, chil, que significa chile, y aquili, estar dentro de algo o metido en algo, o sea, tortillas sumergidas en salsa. Mis chilaquiles favoritos son en salsa verde, hecha con tomatillo, como también se le conoce al tomate verde, un alimento muy nutritivo que ayuda a regular nuestros niveles de azúcar en la sangre. Hay muchos tipos de chilaquiles, en salsa verde, roja, con mole, con salsa de achiote, ¡oh! y gratinados, con huevo, con pollo, con cecina, con pavo, veganos, y por supuesto, la famosa torta de chilaquiles. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Sin duda, los chilaquiles combinan con todo. ¿Y ustedes? ¿Le ponen poquita o mucha crema a sus chilaquiles? ¡Mmm! Bueno, yo estoy más que listo para preparar esta delicia. ¿Se les hizo agua a la boca? ¡Uy! ¡Jejeje! A mí también. Así que, ¡adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Uy! ¡Esto se voy a ser muy bien! Cuando escuchas música, ¿usas audífonos? Yo los usaba porque mi perro, cada vez que ponía cualquier canción, ya fuera movida, tranquila, instrumental o cantada, y en el idioma que fuera, daba unos aullidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Al principio era muy divertido, pero después, pues, era complicado, porque no es que mi perro sea muy afinado. ¡Ja, ja, ja! Así que decidí utilizar audífonos. Hasta que mi mamá me empezó a decir que no los usara. ¿Por qué? Pues, verás. Mmm... Bueno, mejor dejemos que el Dr. Pelayo nos explique por qué es preferible no usarlos, o usarlos con un volumen no muy alto. ¿Quién sigue? ¡Ya puede pasar! Con todos sus hijos, menos el de atrás, atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen juego era ese de la víbora de la mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ehm! ¡Este... Buenas tardes! ¿Cómo va todo? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué ponga de mi parte? ¡Ay! Pero si yo soy muy cooperativo, se lo aseguro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Usted disculpe! Listo, doctor. Ahora que me escuchas bien, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Fíjese que me dijeron que la música puede ser muy relajante, pero por más que la escucho, y música clásica, ¿eh? No vaya a pensar que nada más rock, pues, ¿qué cree? ¿Qué? Que no logro relajarme. ¿Y siempre escuchas música con tus audífonos a todo volumen? Sí, doctor. Para poder escucharla bien y me relaje más rápido. ¡Ja, ja! ¡Ya veo! Permíteme tantito. Mira, la música puede ser muy relajante, pero escucharla con audífonos a todo volumen no es la forma más recomendable. Acostumbrarnos a volúmenes altos puede hacer que vayamos perdiendo nuestra capacidad de audición y no nos damos cuenta, porque es un proceso que no duele. También puede dañar para siempre algunos órganos internos de nuestro oído. ¿Qué? ¿Entonces ya no debo escuchar más música, doctor? ¡Al contrario! Mario, escucha toda la música que quieras, pero a un volumen moderado. Si usas audífonos, asegúrate de que quien esté a tu lado no alcance a escuchar. Nuestros oídos son órganos muy delicados y hay que cuidarlos. Muchas gracias, Doc. Voy a bajarle el volumen. Muy bien. Vas a ver que ahora sí te sentirás relajado al escucharla. Y recuerda, si tienes alguna duda sobre tu salud o cualquier malestar, no lo pienses más y acude al médico. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego, Doc! ¡Hasta luego! Bueno, y como estamos de fiesta y en las fiestas se dan regalos, escuchemos la historia de 11 niñas y niños llamada Intercambio, que sucedió hace algunos años cuando Lucy llegó al equipo. Staff y Alan discutían acerca de quién sería el valiente que se atrevería a decirle a la nueva integrante del equipo, o sea, Lucy, si estaba dispuesta a participar en la actividad más importante del año. ¿Y tú crees que quiera entrarle? Bueno, ¿qué te parece si le preguntamos? Bueno, ¿le dices tú o le digo yo? Ay, yo le digo, muchacho. Tú solo ayúdame si se me olvida algún detalle, ¿sí? ¡Perfecto! Voy a llamarla. ¡Lucía! ¿Podrías venir un momento? ¡Ay, escuché que me llamaron, muchachos! ¡Así es! Aquí, Staff, quiere decirte algo. Bueno, Lucy, tú sabes que Alan y yo estamos muy felices de que te hayas unido el equipo de 11 niños, ¿verdad? ¡Así es! ¡Ay, muchachos! Yo también estoy muy emocionada. ¡Qué bien! Pero hay una prueba que te falta cumplir para ser parte de este grupo. ¡Ay, una prueba! Bueno, bueno, más bien es una tradición. Cada que alguien se une al equipo del estudio, por lo general solemos hacer... ¡Algo así como una novatada! ¿Eh? No, 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 no. ¿Cómo crees? Bueno, más o menos. Pero sin bromas. Es una dinámica para que nos conozcamos más, ¿verdad, Alan? ¡Así es! ¡Uy! ¡Eso suena muy bien! ¿Y de qué se trata o cómo? ¡Ah! Pues nada más y nada menos que de un intercambio de regalos entre Alan, tú y yo. ¿Qué tal, eh? ¡Guau! Algo así como... como Navidad, pero adelantado, ¿no? ¡Exacto! Pero hay un pequeño detalle. ¡Oh, sí! ¡Ay! ¿Y cuál es ese detalle, Staff? Que todos nuestros regalos deben de ser hechos... a mano. ¿Eh? Así es. Todos los regalos deben ser originales. Que demuestren la creatividad de cada uno. No se trata de comprar algo hecho en serie por alguien más. No. Sino de hacer algo con tus propias manos. ¡Ay! ¡Pues arre, pues! ¡Sí quiero, sí quiero! ¡Me gusta mucho la idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué bueno que ya lo tenía preparado! Entonces, cada uno tome su papelito para saber quién le toca en el intercambio. ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! Primero las damas. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahora te toca a ti, Alan! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo vean! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora me toca... ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenme coloco esto aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Y ahora que la rifa está hecha, solo tengo algo más que decirles. ¡El intercambio es mañana! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! Tiene un día para hacer su regalo. Con lo cual puso a girar a Lucy y a Alan para lograr su objetivo. ¡Listo! ¡Está! ¿Por qué tuviste la gran idea de que el intercambio fuera mañana? Bueno, pues para darle más emoción al asunto, muchacho. De la necesidad nace la creatividad. Además, sé que tú dejas todo para el último momento. Así que no te importa si tienes una semana o un día para hacer el regalo. ¿Yo? ¿Recuerdas lo que me diste en el intercambio anterior? Ah, no recuerdo exactamente, pero... No te preocupes, muchacho. Yo te recuerdo. ¡Tarán! ¡Ah! ¡Esa taza! ¿A poco no te gustó que estuviera personalizada? Así todos saben que es tuya. Bueno, por lo menos obtuve una taza. Según tú, nueva. Bueno, tú no puedes decir nada de eso, Staff. ¿Recuerdas el regalo que tú me diste? Ah, claro que sí. Te di una cuerda para saltar. ¡Nue-ve-cita! Lo de nuevecita está por verse, Staff. Fue una cuerda que hiciste con una extensión que te encontraste en el foro. Y además, las agarraderas eran dos plumones. ¿Qué? ¿Pero qué tiene? Fue hecha a mano de manera artesanal. Y por cierto, no te he visto usarla, muchacho. Debes hacer más ejercicio. Ay, sí, sí. Bueno, no cambies el tema, Staff. Vine a decirte que mi mente está en blanco, Staff. No tengo idea de qué voy a regalar en este intercambio. Ayúdame, ¿sí? Tranquilo. Tranquilo, Alan. Es cierto. Respira profundo. ¿Otra vez? Aclara tu mente y piensa. ¿Qué tipo de manualidad se te facilita? ¿Qué tipo de materiales quieres utilizar? ¿Qué te gustaría que te regalaran a ti? Pues soy bueno dibujando. ¿Y qué me gustaría que me regalaran? ¡Ah! Lo tengo, Staff. Muchas gracias. Fuiste de mucha ayuda. De nada. Ahora yo soy el que necesita ayuda. Tengo la mente en blanco. Alan. Alan. Lo que Staff no pensó... es que él mismo tendría problemas para llegar con un regalo hecho con sus propias manos al día siguiente. No es tan fácil ser creativo en tan poco tiempo. Este cuadro está quedando impresionante. Es una obra maestra y pronto estará lista. Aplicamos un poco de rojo sandía. Así que Staff decidió espiar a Alan, quien, en el camerino, vestido con bata y boina, la paleta de colores en una mano y un pincel en la otra, estaba pintando un cuadro sobre un lienzo. Alan, ¿está haciendo el regalo? Ahora sí se aplicó. Creo que va a quedar muy bonito. Tan concentrado estaba que no se dio cuenta de que Lucy llegó de imprevisto y llamó su atención. ¿Qué le falta? Ya sé. ¡Está! ¡Ay! ¡Lucy! ¡Qué bueno que te encuentro! ¿Cómo vas con el regalo del intercambio? ¡Muy bien! Se me ocurrió una gran idea en cuanto supe quién tenía que darle el regalo. ¿En serio? ¡Sí! No tuve que romperme la cabeza. La inspiración me llegó luego, luego. ¡Ay! ¡Qué suerte la tuya! ¿Y tú, Staff? ¿Cómo vas? ¿Yo? Bien, sí, 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 muy bien, sí. Solo falta envolver el regalo. Sí, envolver el regalo. Sí. ¡Ajua! ¡Ay! ¡Ya quiero que sea el intercambio! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana, Lucy! ¡Ajua! ¡Hola! Un detalle más. ¡Y listo! Mi obra maestra ha quedado concluida. Ahora hay que firmarlo. ¡Guau! Soy un artista. De vuelta a casa, Staff se dedicó a dar vueltas y vueltas y vueltas, observando cada objeto para ver si así se le ocurría alguna idea. Muy bien, Domingo Hilario. A ver cuándo vuelvas a proponer un intercambio de un día para otro. ¡Qué bien la hiciste! ¡Ah, sí! ¿Y si regalo ese cuadro de mi prima? No, 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 eso no. No se me ocurre nada. Parece que mi imaginación me abandonó y se fue. ¡Se fue, se fue! Para nunca más volver. ¡Ah! ¿Y si me concentro? Tal vez la inspiración llegue a mí. Un poco de incienso para atraer la inspiración. Muy bien. ¡Oh! Torre de control va llegando la inspiración. ¡Oh! No se me ocurre nada. ¡Venga, venga, venga, inspiración! ¡La inspiración va! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja, ja! Staff 1, inspiración 0. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tú puedes, Staff! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡A la derecha! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Estoy a punto de romper mi récord! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vencí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Siempre lo supe! ¡Ja, ja, ja, ja! Un pase gratis. Parece que esa palabra fue clave para que Staff recuperara la inspiración. Papel y lápices de colores era lo único que necesitaba. ¿Qué sería lo que se le ocurrió? Pronto lo sabremos. ¡Ay! ¡Qué bueno que tenía todos los materiales! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, manos a la obra. Al día siguiente, los tres amigos en el estudio de televisión estaban más que listos para el intercambio de regalos. ¿Listos para el intercambio oficial del equipo de 11 niños? ¡Sí! ¡Listos! Oigan, ¿me dejan empezar a mí? ¿Sí? ¿Yo empiezo? ¡Ja, ja, ja! Mi regalo es el mejor de todos! Y además, me toca regalarle a... ¡Lucía! Y como Lucía es la chica nueva, es la primera en recibir su regalo. ¡Ay, Alan! ¡Pero qué considerado! No te hubieras molestado. A ver... No es molestia. Aquí tienes. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Abrelo! ¡Abrelo! Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¡Ay, sí! ¡Uy! 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 Me comen los nervios de ver qué es, muchachos! ¡Uy! Lucy fue la primera en abrir el regalo de Alan, que era... ¡Aquí está! Era... Era un... Un cuadro con la imagen de... ¡Qué original! ...de él mismo. Y además, vestido como un rey. Un monarca. ¿Verdad que sí? Es para que nunca te olvides de tus grandes amigos, Alan y Staff. Y de once niños, claro. ¡Ah, ya veo! Pero, ¿dónde está Staff? ¡Ah, claramente! Aquí está, mira. Aquí está, ubicado en mi hombro izquierdo. ¡Ah! Muy claro. ¡Pues, muchas gracias! ¡De nada! No te hubieras molestado en dibujarme, muchachos. Pero, ¿cómo no, mi querido Staff? El siguiente en dar su regalo fue Staff. Bueno, para que veas que yo, si me acuerdo de ti, es mi turno, Alan. ¡Toma! ¡Qué me tocó, qué me tocó, qué me tocó! ¡Ay! ¡Vamos a ver qué es! ¡Oh! ¡Gracias, Staff! ¡Guau! ¡Unos vales de despensa! ¿Cuáles vales de despensa? Son Staff vales. Únicos en su especie. Cada uno tiene un vale para utilizar cuando más lo necesites. Son como favores intercambiables. Mira. Por ejemplo, este dice. Vale por una comida gratis. Es para cuando quieras que te invite a comer o también puedo prepararte algo. ¡Guau, Staff! Y este de acá es para cuando estés cansado o simplemente necesites tiempo extra en el camerino. Tú solo dámelo y te dejaré en paz. ¡Guau, Staff! ¡Muchas gracias! ¡Es un gran regalo! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Sí! ¡Un regalo muy ingenioso! Y sí que era ingenioso. Además de los Staff vales que mencionó Domingo Hilario, había otros. Vale por un gel para cabellos necios. Vale por un corte de cabello. Y entre paréntesis, la palabra urge. Vale por un helado de vainilla. Y vale por un cambio de frenos en tu bici. Por último, Lucy tomó la palabra. Ni sus dos nuevos amigos, ni nosotros mismos, nos hubiéramos podido imaginar el regalo que Lucy hizo para Staff. Bueno, bueno. Es mi turno. Toma, Staff. ¡Ay! Muchas gracias, Lucy. No se escucha nada. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué emoción! Ojalá que te guste. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Una memoria! ¡Ay! Muchas gracias, Lucy. ¿Cómo supiste? Las memorias siempre son útiles. Cuando necesitas una, nunca hay. Bueno, pero dijimos que el regalo tenía que ser hecho a mano. ¡Ay! ¡Pero el regalo está ahí dentro! Mira, deja que te enseñe. A ver. ¡Ah! 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 ¡Y listo! Ahora ya nada más metemos el USB por acá. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Lucy abrió su laptop y colocó el USB. Le dio clic y las imágenes empezaron a verse. Era un video de 11 niñas y niños, hecho por ella misma y grabado con su propia voz. Ahí estaban Alan y staff en situaciones de lo más entrañables y dignas de recordar, rodeados de niñas y niños, en el espacio sideral, en el estudio dando consejos, hablando frente al micrófono y ella misma, Lucy en persona reporteando. En fin, una recopilación de imágenes con la historia del canal 11 niñas y niños muy emotiva. Cuando veía 11 niños en la televisión, ustedes siempre ponían una sonrisa en mi cara al escuchar sus consejos, sus recomendaciones, los apuros en los que se metían, hasta sus chistes malos me hacían reír. Se refiere a ti, Alan. Mis chistes son muy buenos. Los días también. Cuando conocí en persona a staff, supe que era un momento importante en mi vida. Por fin conocí al hombre detrás de la cámara. ¡Ay, qué emoción! Para mí, conocerlo fue suficiente. Pero el destino tenía algo más preparado para mí. Un sueño estaba por cumplirse. Lo sé. Conocer a Alan. ¡Shh, muchacho! Ese sueño es compartir la tarde con miles de niños de todo el país para contarles acerca de las recomendaciones más interesantes. Compartir reportajes de todo tipo de temas. Pero sobre todo, hacerlo al lado de dos grandes personas que son una gran inspiración para mí. ¡Ay, ya no perdó más! ¡Uy! ¡Qué emotivo fue ver ese video! Hasta las lágrimas se le salieron a Staff y Alan. ¿Qué digo lágrimas? Ambos lloraron emocionados por esa demostración de cariño. Este es el trabajo más noble e increíble que existe. Y tengo la mejor compañía que se puede pedir. ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Gracias de verdad! ¡Con amor, Lucía! ¡Ay! ¡Eso está muy bonito, Lucía! Estoy seguro de que seremos un gran equipo, ¿sabes? Y sé que no era un concurso de regalos. Pero si hubiera sido, Lucía, tendrías el primer premio. Tu regalo fue el más creativo y original de todos. Sí, también es un orgullo trabajar contigo, Lucy. Sé que vamos a lograr grandes cosas juntos. Es más, hasta hiciste llorar a Alan. ¡Ay, muchachos! No, a ti también. Pero no se agüiten, si esto era para estar contentos. ¡Claro que sí! ¡Contentos! Muchas gracias a ustedes, chicos. Oigan, ¿qué les parece un abrazo comunal? ¡Sí! ¡Hemos pasado un gran rato! 11 Niñas y Niños está siempre contigo. Para oírnos, estamos los sábados por Radio IPN en la estación 95.7 a las 10.30 am y por Radio Educación 1060 de AM o 96.5 de FM a las 12. Y a partir de ahora, los domingos a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Si lo prefieres, los programas se pueden escuchar en distintas plataformas por Internet, como Spotify, Apple Music y iHeart Radio. ¡Escríbenos! ¡Nos encanta saber de ti y leer tus comentarios! La dirección de nuestro correo es 11NinasYNinos arroba canal 11 punto IPN punto MX. Anótalo bien, 11NinasYNinos arroba canal 11 punto IPN punto MX. Acuérdate que 11 Niñas y Niños somos tú y nosotros. Y por televisión estamos en la señal del 11, 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde y los sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. Por si te perdiste de algún programa de radio o televisión, los puedes encontrar en nuestra página de Internet en la siguiente dirección, 11NinasYNinos punto TV. Te lo digo más despacito para que lo puedas apuntar, 11NinasYNinos punto TV. ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños, del Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional. Claudia Walls, directora e idea original. Mónica Miranda, conductora. Emiliano López, productor y editor. Catalina López, jefa de contenidos. Olga Durón y Catalina López, guionistas. Sergio García Anaya, Cintia Martínez, página web y redes sociales. Javier Ortiz Campos, Marco César Ventura Álvarez, grabación y Pro Tools. Agradecemos el apoyo de la coordinación de 11 Digital.